Será el destino, será mi suerte, pero sentir lo que ahora siento creo no es justo Cuando te tuve todo era bueno, no se no entiendo la razón de tus desprecios Te di mi vida, te di de todo, y hasta me hiciste quedar mal con mis amigos Hoy me arrepiento de darte todo, y hasta maldigo el día de haberte conocido Si cuando estabas tu conmigo, nuestro mundo era perfecto, me daba gracia tus defectos tan absurdos Hoy ni siquiera puedo verte, porque he de odiarte hasta la muerte, así que vete porque lo que sigue se que va a ofenderte Eres un maldito perro que jugó conmigo, un gran mentiroso, malagradecido, un gran descarado, hijo desgraciado Y ojalá que te hagan lo que tu conmigo No quiero escucharte, ni siquiera verte, ojalá que sufras hoy, mañana y siempre Pero pa' que veas que yo soy tan mala como fuiste tu Te deseo la muerte Si cuando estabas tu conmigo, nuestro mundo era perfecto, me daba gracia tus defectos tan absurdos Hoy ni siquiera puedo verte, porque he de odiarte hasta la muerte, así que vete porque lo que sigue se que va a ofenderte Eres un maldito perro que jugó conmigo, un gran mentiroso, malagradecido, un gran descarado, hijo desgraciado Y ojalá que te hagan lo que tu conmigo No quiero escucharte, ni siquiera verte, ojalá que sufras hoy, mañana y siempre Pero pa' que veas que yo soy tan mala como fuiste tu Te deseo la muerte Música 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 Música